Bueno muchachos, vean, les voy a explicar lo de la caja de velocidades de las moticos, vean Este motorcito, yo lo compré como una KT110 Después cuando vi la matrícula, me di cuenta que esto era marca Iske Genhan Ahí está, Genhan Motor 110 Yo este motorcito lo compré para ponérselo a ese triciclo Pero lo desbarateé para mirarlo como estaba y todo Y vi que tenía una caja cuarta Y que era la caja que yo estaba buscando para ponérsela a mi moto La caja de esta motico se la puse a ese motor Y la de ese motor se la puse a esta moto Cayó esa tica, esa tica cayó la caja ¿Qué es lo que pasa con las cajas de AKT? AKT tiene tres cajas Entonces, ¿cuál es el problema? Esta caja que tengo yo aquí, por ejemplo Esta caja Ahí hay dos cajas de AKT Aparentemente son iguales Dos cajas de AKT Una caja de C90 Y una caja de C70 ¿Qué es lo que sucede con esto? Mire, las C90 traen estos rodamientos donde van apoyados estos dos ejes Ok La C70 trae esto Que es una canastilla Es mucho más grueso el piñón de la C70 Ok Aquí no entra en la C70 Hay gente que dice que no, que eso se manda a tornear Que un tornero, que yo no sé qué No sé si eso sí lo hagan Si sí quede bueno o qué Bueno, ahora el caso de las cajas AKT Esta caja, por ejemplo Mire Le entran los dos rodamientos Donde va asentada la Los dos rodamientos Esta caja Que tengo acá Es una caja Que le entra a la C90 Esta Quite y monte ¿Por qué la tengo acá? Porque yo Se la voy a poner al triciclo Esta me la conseguí Y se la voy a poner al triciclo Ahora Mire otra caja de C70 De AKT Esta caja, por ejemplo No le entra el rodamiento Esta caja Entra aquí Esa tica Entra aquí en la En la En la de C70 Acá en este otro lado Es que entra Esta caja Entra acá En la de C70 Pero tiene un problema También No le sirve a la C70 Porque trae Un eje grueso Y un eje delgado En este eje Si entra En este eje Entra el rodamiento Pero en este eje No entra Habría que hacer Un arreglo No sé Como digo yo Esto no se puede No sé si lo arreglen O Mandar a rebajar Un poquito acá Mandarle a rebajar Un poquito acá Para que pueda Entrar este rodamiento Listo Esto es una caja De C70 Mírela La caja de C70 Viene para este rodamiento Los dos Vienen para ese rodamiento Ok Ahí entra Esta es la caja De C70 Entran los dos rodamientos Igual que esta caja De AKT Pero no esta Porque esta trae Un rodamiento delgado Y uno grueso Y la caja De C70 Míre Los rodamientos Las puntas De los ejes Son gruesas No entra El rodamiento De la C90 En ninguno De los dos Esta caja Viene con los dos Rodamientos gruesos Porque ella En las dos carcasas Trae Es canastilla Esto es lo que llaman Canastilla Este rodamiento Se llama canastilla Los dos Vienen así Ahí es donde Entra la canastilla Los ejes Aquí En esta parte Son exactamente Iguales El Esta cosita También Que es el Que del selector De cambios Es igual Pero Ahí es donde Está el problema Cuando vayan A conseguir Una caja Para C90 Hay que buscar La caja Que trae Las dos Puntas Delgadas Para C90 Ok AKT Las vende Nuevas Pero No sé Cuál es el Modelo Que No sé Cuál es el Modelo Que Que venden Para eso Habría que llevar Una muestra O algo AKT Tiene Tres Cajas Distintas Ok Espero Que haya servido Eso Para algo Chao Pues Muchachos